Bueno, bueno, le animas a echar la vuelta al torneo de guajos con pollo, aquí está toda la banda. Ahorita sigue por participar en el juego. ¿Te da rifa? Pues ya. Ahorita sigue por participar en el juego. Ya, güey. Se saliera de pasar. ¡Vamos, lo que es! 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 Ahorita, la política. ¡Vamos, la política! ¡Vamos, la política! ¡Vamos, lo que es! ¡Vamos, lo que es! ¡Aua! ¡Vamos por qué va! ¡Vamos por qué va! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!